Por el mismo Distrito Electoral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fórmula 2, Álvaro Gustavo González, Victoria Morales Gorleri, Dina Resinowski, Eduardo Félix Valdés. Gracias. Diputada Victoria Morales Gorleri, Diputada Dina Resinowski, Diputado Eduardo Félix Valdés, Diputado Álvaro Gustavo González. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hicieran, Dios os lo ayude. Y si no, Él y la patria os lo demandan. Quedan ustedes incorporados.